Ante el uso de la vía armada, los narcotraficantes lo que han hecho es revivir el asesinato político en esta democracia tan endeble que tenemos en México, carente de resultados, y lo están haciendo con bastante éxito, porque lo que vemos es que cuando un proyecto político, un líder político, se opone a un proyecto criminal, es identificado como objetivo y es rápidamente asesinado, sin que el Estado mexicano pueda rápidamente resolver el caso y poner a disposición de las autoridades correspondientes a los presuntos responsables. Me parece que va a seguir avanzando este esquema, lo que tenemos es claramente una confianza que tiene el narcotráfico para seguir cometiendo este tipo de eventos. Lo novedoso quizá en este proceso electoral es que quizá ya estábamos habituados a que Estados como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán tuvieran este tipo de dinámicas, pero lo novedoso en este proceso electoral es que otras entidades en donde no se había presentado este fenómeno empiezan a formar parte de la larga lista.